Una actividad que organiza el vicegobernador con todo su trabajo y su programa se llama el Senado de Escultura que tiene que ver con la promoción de nuestra historia para alumnos con un hermoso trazado de un recorrido histórico donde en cada estación se va explicando aspectos de la historia corriente sobre todo la parte fundacional que tiene mucho a ver con esta parte de la ciudad así que muy contento, muy complacido y también quiero agradecer todo lo que ha puesto el vicegobernador y el equipo del Senado con sus programas para la celebración del mes de corrientes en el cual nos están acompañando y también le digo al vicegobernador que vamos a acompañar en todo su trabajo que está haciendo por la cultura de corrientes Actividad que para nosotros es básica porque entendemos que ahí es donde tenemos que fortalecer nuestras tradiciones en los chicos, en los alumnos, en edades que pueden asimilar y aprender nuestra riquísima historia Propuesta gastronómica, propuesta musical y creo que eso también tiene que ver con algo que nos hemos comprometido desde el señor gobernador para abajo todos en transformar a la ciudad en una ciudad de eventos que esos eventos nos puedan generar turismo, turismo interno, turismo externo que eso nos pueda dar un empujón al desarrollo económico que tanto necesitamos Un desafío muy importante, una ciudad como decimos de muchos años y también muy extendida con un crecimiento desorganizado, con muchas necesidades y muchos temas que tengan que ver con el cambio urbano que se está produciendo en todo el mundo y que nosotros necesitamos Así que bueno, como decimos, algunas cosas estamos haciendo, otras vamos a hacer pero lo más importante es enfocar el nuevo desarrollo de la ciudad considerando la historia, las tradiciones, lo que hay y tratando de llevar eso hacia la modernización que tanto queremos Una ciudad que tiene dependencias nacionales, dependencias provinciales y el municipio, digamos, por su rol controlando todas las cosas estamos obligados a trabajar en conjunto y acá viven casi el 40% de los correntinos así que es un trabajo en conjunto que estamos por hacer con la provincia que estamos haciendo con la provincia y que queremos llevar adelante